hola cómo están el día de hoy vamos a hacer el dibujo de una casita para eso vamos a empezar con la parte del techo vamos a hacer una curva en diagonal de esta forma más o menos hasta acá luego hacemos una curvita por el otro lado empezando un poco más abajo entonces vamos definiendo como la forma de la casa este es el techo por acá el techo también se abre en esta forma ahora vamos a hacerle como el volumen al techo entonces para eso vamos a hacer una línea a este lado y aquí cerramos haciendo una curvita que vamos a subir un poco más y doblamos de esta forma nos vamos con la línea horizontal más o menos hasta acá y en esta parte vamos a hacer una chimenea entonces para eso hacemos una línea hacia abajo aquí al lado hacemos el otro lado aquí unimos y luego aquí en la parte de arriba vamos a hacer un rectángulo entonces una linecita que atraviesa de esta forma juntamos juntamos y ya tenemos lista la chimenea ahora vamos a bajar una línea en diagonal más o menos conservando esta misma inclinación entonces desde acá vamos a bajarla hasta acá y cerramos bordeando para terminar el techo por este lado ahora nos falta hacer como el tamaño de la casa vamos a bajar una línea desde acá y luego bajamos otra línea por acá hacemos una curvita y unimos esas dos ahora vamos a hacer otra necesitan por este lado entonces bajamos por acá aquí también hacemos la línea y lo que hacemos es juntar estas dos haciendo una curvita también entonces veamos y unimos tenemos la forma vamos a hacer entonces aquí una puerta también redondeada entonces aquí hacemos una línea por aquí hacemos otra linecita y hacemos un arco por arriba esta forma que hacemos la chapa aquí podemos hacer una ventana redonda entonces hacemos un círculo de esta forma podemos hacerle una cruz para darle más aspecto de ventana y aquí vamos a hacer una ventanita cuadrada entonces vamos a empezar haciendo un rectángulo alargado de esta forma curva un poco los lados y hacia arriba vamos a hacer la formita de la ventana entonces también hacemos el cuadradito con las puntas algo redondeadas y aquí hacemos una cruz de esta forma entonces así hemos terminado el dibujo de nuestra casa de una forma muy rápida y muy muy sencilla y y y y y y y Gracias por ver el video.